¿Qué onda, banda de YouTube y amantes de los videojuegos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Seguimos con la mofa del tesoro de los órganos míticos, día 22, Palahari. Veamos dónde está. En esta ocasión está ubicado en Santa Catarina, así que vamos al lío. Bueno, pues en esta ocasión el cofre quedó de este lado, Santa Catarina. El avión pasó un poquito lejos, pero sí llegamos. Veamos qué tal nos va, en la isla inicial había la mayoría en bots. Así que veamos qué tal nos va. Ya saben, como siempre, tratamos de conseguir un arma, pero solo para defendernos. Y ya. Listo, con eso no es lo suficiente. Uy, pero es que ahí hay alguien. De este lado, ese que va ahí es un botsito. Ese ya lo estoy intentando sacar. No, no me debo de confiar. ¿Por qué me pueden llevar a puño? Uy, pero es que tengo que ser pegado al zorro. Uy, va perfecto, 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 perfecto. Vamos, sacalo, sacalo, llévatelo. Listo, crack. Esta es la ubicación del, del cofre el día 22. Espero les haya gustado el video. ¡Gracias! Adiós. Gracias.